hola qué tal amigos y amigas bienvenidos una vez más a este canal bien pues déjenme presentarles en esta ocasión un reproductor de discos compactos de la marca sony son igual man la verdad está muy suave este equipo está muy bonito y más aún porque es en formato mp3 aquí lo pueden ver sony mp3 con el archivo track 3 plus y bueno el modelo que le asignó sony es el de guión en 319 el cual como pueden ver están muy buenas condiciones tiene un color azul metálico demasiado hermoso y sus condiciones generales son por demás por demás óptimas es un estado la verdad muy bonito en el que se conserva este reproductor discos sony wallman que a decir verdad pues no trae la fecha o el año de manufactura aunque por experiencia consideramos que este modelo será correspondiente a más o menos como los años entre 2000 bueno un 2002 3 más o menos no creo que sea más nuevo que esos años el número terminación de serie 264 y aquí dice también lo que les había dicho el modelo y la compatibilidad de discos en este caso discos grabables y regrabables por su sigla cdr cdrw con la chip protection que es la protección superior que ofrece o que ofrecía estos equipos reproductores de discos compactos y también nos indica que tiene un ecualizador paramétrico ok así como también es compatible con discos cd text también ok y aquí como pueden ver este disco compacto bueno perdón este productor como pueden ver uno de los cosas que más llama la atención aparte de su diseño y que toca mp3 es que funciona con una sola batería que nos dice one battery operation así como también ya les menciona el chip protection y lo que es que tiene soporte para siete idiomas más adelante lo vamos a ver una pantalla en el cual nos vamos a poder vamos a poder hacer muchas cosas está un poquito así como que si pequeña pero igual bien efectiva la pantalla ok importante mencionar que este productor por la razón que ya les mencioné de una sola pila doble a el adaptador va a ser de 3 volts en directa corriente directa recuerden no entra lo que es la punta del adaptador de 4.5 no le cabe no lo intenten porque no es compatible ok entonces se tiene que conseguir un adaptador de corriente directa especial para hacerlo funcionar sin baterías ok bueno en este caso sería sin pila aquí tenemos al interior una pila en este caso estamos usando de una recalcable de 2800 miliamperes por hora ok así visto desde este punto queda así como en desnivel el reproductor pero igual está muy bien la mayoría de reproductores walman traían una palanquita aquí un switch para activar lo que es la chip proteccionado a dos pasos en este caso si tiene la protección anti impactos a dos pasos pero todo todo se va a hacer de manera digital ok es lo atractivo de este equipo reproductor que todo se va a hacer de manera digital todo el ecualizador incluso trae un ecualizador personalizable ok un custom customize entonces digitalmente vamos a poder ponerlo a nuestro gusto aquí igual otras opciones que tenemos muy suave ok entonces vamos a colocar ahorita un disco mp3 con backing tracks para no caer lo que es en copyright y vamos a ver qué es lo que sucede como lo lee etcétera no ya tenemos todo listo conectado a bocinas entonces vamos a cerrar la compuerta ok vamos a ubicar así para que puedan apreciar bien qué es lo que sucede se presenta el dispositivo va a comenzar a leer mostrar el porcentaje de lectura realmente es uno de los versiones últimas ya de del sony wildman y a decir verdad está muy suave ok ahí este nos está presentando desde el primer track si se dan cuenta este botón que dice bueno aquí cerca lo que es menú y display te ofrece tres tipos de visualización entonces ahorita vamos a apretar otra vez menú se auto apaga si se dan cuenta muy rápido para economizar batería entonces un solo toque este es otro tipo de visualización lo que es el total de tracks este el formato los que vps los kilohertz también se dan cuenta aquí estaba lo que es este el mp3 dibujado también el logotipo de pila el disco que significa que ya está listo al interior y bueno un listado también de los temas ok por ejemplo podemos desplazarnos bien todo así de hecho aquí ya está listo para tocar este vamos a darle enter ok vamos a darle vamos a dejar presionado menú para poder acceder al menú tienes que dejar presionado este botón y aquí por ejemplo el modo de reproducción voy a ir a la derecha aquí está en el modo de reproducir todo si me regreso otra vez a la izquierda van a ver que donde dice all aparece un puntito muy pequeño ese es el por default así está configurado entonces yo quiero yo quiero que toque de otra manera por ejemplo puede tocar la música de cierto grupo o carpeta y también puede tocar solamente la primera canción aleatorio lo que sería este grupo aleatorio que es cierto grupo o carpeta que lo toque aleatorio ya se salió otra vez realmente si no le ordena rápido te saca del menú otra vez ok estamos aquí en ok que lo toque por grupo bueno cierto grupo aleatorio automáticamente las canciones con mejor ranking o ranking aleatorio también la pura introducción etcétera yo voy a dejar que toque manera aleatoria enter el play es el enter y repetición tú puedes ponerle que repita o no repita las canciones y voy a poner que no lo repita y bueno vamos a entrar otra vez dejando presionado aquí menú y vamos a entrar aquí a configuración en otras opciones o general pip vamos a entrar aquí a pip lo había apagado pero lo voy a dejar prendido ahí está está activado el bip ese bip ahorita estamos en pausa no vamos a ir entonces con otro tema al azar escoge el número 8 sigue estando en pausa pero le vamos a dar playback vamos a levantar más vamos a ir otro track también ya en realidad nos da miedo con youtube porque todo penalice vamos a ir con otro vamos a hacer algo aquí vamos a entrar a lo que es el sonido vamos a darle otro para abajo y aquí donde dice sound entramos a lo que es ecualizado vamos a ir con el operador y vamos a ver que onda ahorita ok pero para ello si necesitas estar corriendo la música bueno sigue acá en soft play otra vez voy a entrar para que vean la diferencia aquí donde esta la nota ecualizador enter notas a la diferencia personalizable vamos a entrar y aquí se van a dar cuenta que podemos podemos jugar con lo que son las frecuencias subirlas o bajarlas miren vamos a subir por ejemplo vamos a subir por ejemplo vamos a subir por ejemplo es una idea no bueno es una idea no bueno es una idea no ahí pasamos al mediano a los medios, vamos a pasar a los high ahí se notó más te hagas presionado aquí y se pasa a la siguiente frecuencia te hagas presionado otra vez y se va una sola vez se recorre ahí está te hagas presionado una sola vez acá para pasar a los medios vamos a pasar otra vez al bajo ahí se nota más ok vamos enter saca de nuevo y tienes que volver a entrar dejando presionado el menú ok y vamos a ir a sonido ecualizador vamos a dejar en heavy vamos a ir a clear bass para que vean la diferencia aquí está apagado este es el primer stage entre mayor el número más claro el bajo ok 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 ahora vamos a ir bueno él va a ir con otro tema solito que lo haga pasa al 59 otra rolita del virus por cierto quien está tocando la guitarra es Roger López pueden seguirlo en YouTube Roger López es un excelente guitarrista acústico en general pero sus interpretaciones acústicas son excelentes vamos al 20 vamos a pausarlo vamos adelantando a propósito vamos a pausar vamos a pausar y vamos a adelantar más para que se aprecie mejor ahí está vamos a probar vamos a probar lo que es el chip protection que me parece que está no recuerdo cuál es stage porque son a dos pasos la protección vamos a probar con impactos nada no se brinca nada perfecto ok vamos a darle stop vamos a entrar otra vez a menú y aquí vamos a configurar lo que es la protección de impactos ya vimos esto lo del sonido ahora vamos a ir con lo que es la chip protection estaba en el stage número 1 el stage 2 o el nivel 2 será pues una protección bastante bastante reforzada ok es lo máximo ya vamos a darle aquí donde está el el suitcase aquí el maletín ese otra vez chip protection ahí está el número 2 el chip protection a nivel número 2 ya este es como les digo lo máximo ok ahorita ya se dieron cuenta que lo estuve impactando entonces el número 2 es prácticamente ya sería algo muy agresivo dejar caer la unidad y o algo por el estilo entonces en teoría no se debe de brincar la música pero obviamente no lo vamos a hacer porque no queremos lastimar o o dañar al equipo ok aquí ya se apagó de inmediato porque pues ahorra pila si le das otra vez playback aquí va a reiniciarse desde el último punto en el cual lo dejaste tocando y ahí está ok si queremos ver la pantalla diferente ahí está otra vez ahí está el tiempo acumulativo el tema el nombre de la canción ok sonido H será porque está en heavy no vamos a cambiarle a ver si nos brinda otra otra letra ecualizador H de heavy vamos a ponerle en custom no ah ya me ya me metí aquí sin querer a ver disculpen ustedes aquí me metí por accidente a a custom no quería meterme ahí vamos a dejar presionado otra vez aquí menú otro otro para abajo aquí ecualizador activo soft a ver en soft ahí está sonido y aparece como un número 5 pero en realidad es la S que significa que estás en en ecualizador suave no el estilo suave ok y ya aquí por ejemplo entro de nuevo puedo dar enter enter otra vez y lo que será heavy que es el que se escucha más así como mejor punch mejor refuerzo y aparece el código H que significa heavy precisamente ok entonces que más nos falta que más nos falta sigamos la verdad este equipo si tiene muy buen sonido un sonido bastante bastante atractivo ok entonces vamos a ir ahora con otra de las funciones aquí del del menú a ver este que es AVLS este es para nivelar los bueno que el nivel del volumen no tenga variaciones que se mantenga todo como que en una sola en una sola nivel ok el VIP ya se lo podemos quitar el timer vamos a entrar aquí el timer y aparece una opción de 10 minutos el timer va a ser en este caso si tú quieres que tu reproductor solamente toque por 10 minutos y después de eso se auto apague lo vas a activar ok entonces timer será por ejemplo como cuando te quieres quedar déjame quitar esto porque ya este VIP ya nos ahí está se va a apagar ahorita este si el si tú quieres quedarte dormido o dormida con la música puedes activar esa función de timer entonces tu reproductor va a estar tocando más o menos no más o menos sino 10 minutos y después de 10 minutos se va a autopagar ok eso es lo que va a suceder entonces vamos a entrar otra vez aquí menú por último vamos a ver lo que es este el lenguaje ok la G-Protection ya la vimos que está a dos pasos tiene que la puedes cambiar pero solamente cuando no está reproduciendo el disco ok durante la reproducción no se puede cambiar esta opción entonces aquí aquí la vamos a dejar bueno originalmente vendría viene por default al nivel 1 y el nivel 2 pues ya les digo ya este plano cuando ya vas a estar golpeando o está en una superficie que está temblando así constantemente pues ya le cambias a la máxima protección entonces otra vez se apaga se apaga muy rápido esto realmente no tiene por lo visto un control para evitar que se esté apagando yo creo que lo hace precisamente para ahorrar pila pero si a veces si resultaría un poquito molesto el lenguaje para el menú el lenguaje para el texto te da las dos opciones por ejemplo menú y aquí vamos a ver el lenguaje inglés francés alemán italiano portugués ruso interesante español vamos a dejarlo aquí en español de una vez y vamos a ver como aparece ahí está play mode dice aleatorio grupo aleatorio clasificación automática clasificado aleatorio programado la pura introducción ok y aquí lo que les decía el sonido ecualizador ampliar ok por ejemplo ecualizador activo suave desconexión quiere decir que no está el ecualizador activo ok su sonido normal aquí serían suave como les digo activo fuerte personalizado vamos a entrar aquí a personalizado ok salimos de todo esto esperar a que se salga solito y aparece aquí esta la serie de customize personalizable ok vamos a ir hasta abajo idioma idioma texto automático inglés francés lo mismo no alemán ahí ok un ruso realmente es el primer reproductor que me toca ver que le puedes configurar el idioma inclusive que traiga el idioma ruso ok y aquí por ejemplo un texto pues es tan automático yo me imagino que en base a la primera configuración del menú si lo tienes en español pues ya automáticamente el texto te lo va a dar en español ok entonces por ejemplo aquí en el en el menú de como como se despliega la música no realmente no bueno total total tanto en inglés como en español se escriben igual ok entonces bueno ahí se autopaga eso si se autopaga bien rápido yo me imagino que es por lo mismo para economizar batería bien pues pues de esa manera comprobamos que esta unidad está funcionando de manera correcta la verdad tiene un aspecto muy 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 bonito muy agradable antes ya habíamos tenido un reproductor similar con otros colores otra combinación de colores pero no tenía estas funciones de por ejemplo los lenguajes el ecualizador este digital el personalizable la protección a dos pasos tiene funciones muy interesantes este reproductor que la verdad aparte que que aparte de su estética que es muy atractiva pues lo hace muy atractivo lo que es en si las funciones digitales ok ya como lo escucharon aparte del ecualizador pues viene viene una una configuración para resaltar los bajos era tres niveles si mal no recuerdo y la verdad si se logra distinguir si se nota este los cambios entre cada uno de ellos ok bien pues ahora si hemos llegado al final de este video espero les haya gustado mucho este equipo repito es a simple tante va a ser como entre 2000 2003 más o menos no creo que pase 2005 y pues ya de las últimas creaciones de Sony por lo visto ok no se olviden de darle like al video si les gustó suscribirse compartir dar algún comentario y pues bueno estando al pendiente de nuevas actualizaciones aquí en el canal muchas gracias por su atención que estén muy bien nos vemos en el siguiente video hasta luego